Nuevamente se van a sentir las temperaturas como si estuvieran en los tres dígitos, así que mucha agüita en el día de hoy. Los Ángeles con 73 grados, así está Sacramento con 83 grados. Nos vamos a Kansas con 90, el mal tiempo nuevamente se va a concentrar para ustedes. Aquí justamente en las planicias del sur, Chicago con 80 y hacia el norte del país, donde no se descarta la posibilidad de más actividad de lluvia, 84 grados. Y así se queda la Florida con 89, es todo en el tiempo. Paso con mis queridos compañeros, qué guapos todos hoy, buenos días. Gracias. Muy buenos días. JTJax, feliz.